Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a intentar llegar al capítulo 3 de Poppy Playtime Porque han estado apareciendo distintos videos en los que confirman que se puede llegar al Playcare Simplemente cruzando algunas puertas, esto es increíble ¿Pero serán reales esos videos? Pues eso es lo que vamos a comprobar en este video Lo primero que vamos a hacer es reaccionar a estos videos Y después vamos al gameplay para comprobar que si se puede llegar al Playcare Pero realmente yo no sé si sea verdad, dímelo tú en los comentarios Así que vayamos a ello y no olvides dejar tu like y tu suscripción De hecho, desde que apareció el trailer de MontyA Games han aparecido ciertos videos chicos En los que confirman que se puede llegar al capítulo 3 O sea, al Playcare Que es la habitación esta donde después de que colapse el tren Pues nosotros llegamos al Playcare Donde se supone que está Daisy, no lo sé Eso no está comprobado chicos Así que miren, este video es... O bueno, ahorita les digo de quién es, no lo chequé Pero quiero que vean lo que hace Primero entra por esta puerta, vale Por donde se roban a Poppy Y después llega al Playcare Interesante, será real El canal anterior era de Huggy Family Y este es de Felton, vale Vamos a observar este video que también comprueba o demuestra Que se puede entrar al Playcare desde estas habitaciones, ok Pone sonidos chistosos, ok No sé por qué ponen su marca de agua chicos Ustedes saben, pone Felton ahí en pantalla De hecho Motia Games también hace eso Si quieren al final de este video reaccionamos al trailer de Motia Games Pero más que nada lo que quiero es comprobar si esto es real, vale Si estos videos son reales Si ustedes han estado siguiendo los videos del canal Obviamente no se puede pasar por esa puerta chicos Solamente si tienes hacks puedes desvanecer esa puerta, desaparecerla Vale, y ahí llega, wow, wow Y este es de Let's Play, vale Arriba a la derecha como queda aparece su nombre Let's Play Supone que se va por las vías del tren chicos Y de repente, mágicamente Aparece en el Playcare Música de misterio, por favor Oye por cierto, yo intenté una vez hacer esto Chicos, de hecho vayan a ver ese video Donde intentamos salirnos del tren ¿Sabes? Irnos por afuera del tren Vayan a ver ese video chicos Y yo le intenté hacer esto Pero realmente desaparece el piso No se puede, no se puede hacer esto Oye, llegó por el, llegó por el otro lado No, este no es de Playcare ¿Qué es esto? Me engañó Perfecto chicos, estamos aquí Tengo la mano azul, tengo la mano roja Al parecer las condiciones para que te salga el Playcare en una de esas puertas Es no tener la mano de la derecha, ok La mano roja debemos perderla, vale No tenemos que reemplazarla por la mano verde Por cierto, no se ve mi cara, ¿verdad? Ok, bueno, pues voy a hacer el gameplay así Soy yo chicos No vayan a creer que es un video pregrabado o algo así Miren, voy a girar a la izquierda Giro a la derecha Arriba, abajo Y doy una vuelta Y... Ven Soy yo Soy yo, ¿vale? Así que vayamos a ello Muy bien chicos Ya tengo activados los hacks Así que vamos a pasarnos el juego como si fuera Pues un gameplay normal Oh, demonios ¿Cuántas veces he caído por aquí? Y ya... Ay, ay, ay Me desespera ¡Cáedeme chicos! Al parecer chicos Tenemos que llegar a la zona donde a Poppy la secuestran, ¿ok? Ya tengo activados los hacks Para abrir el portón que está por ahí Que se supone que nos estorba Que debería estar cerrado Por cierto, nunca he intentado meterme por aquí Quizá lo intentamos más después, ¿no? Tal vez también nos lleve a algún lugar interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ello chicos A ver si nos lleva al capítulo 3 ¿Alguna de esas puertas que salieron en los videos? Ok, aquí tenemos a la oficina de Elliot Ludwig, ¿vale? Agarro a Daisy Muy bien Por cierto, Daisy chicos Se supone que es la protagonista del capítulo 3 O eso dicen las personas Pero será real, ¿ok? ¿Cadby será real? Me la voy a llevar chicos Perfecto, nos llevamos a Cadby chicos Para que nos haga compañía Mientras rescatamos a Poppy de esa caja malvada Por cierto, nadie se ha preguntado eso, ¿verdad? ¿Por qué Poppy está en una caja? O sea, ¿cómo terminó aquí? ¿La... se... ¿Qué? ¿What? Ni siquiera te salvé ¿Vieron que yo no... Yo no le abrí la caja chicos? Miren esos ojos tan hermosos Uy, tienen venitas ¡Wow! ¿Sola se salió de esa caja chicos? ¡Qué loco! De, 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 de... Ah, espera Esto es una pizza Es una pizza Esto de aquí no será una pista chicos Porque recuerdan que algunos trofeos Tienen P's marcadas en la parte de abajo Solamente el de Kissy Missy No tiene la P marcada ¡Qué interesante, ¿no? Pero quizás solamente es una P de Play Care, ¿verdad? Aunque parece una D A ver si lo volteo Si lo volteo ya parece una P chicos Exactamente Justo como creí Estaba de cabeza Son P's Ok chicos Al parecer Poppy no me deja salir de aquí hasta que llegue ¡Observen todos! El villano del capítulo 3 ¡Mírenlo! Esa cara de maldad Es mala ¡Daisy es malvala, malévola! Tengan cuidado con ella Vale, perfecto Ahí está Nos vamos por aquí Subimos Y corremos un poco de Poppy Por cierto, no escucho bien los sonidos Porque tengo el gorrito de Pikachu chicos Entonces los audífonos no me los puse bien Ok, entonces aquí tenemos a Boogie Bot Está un poco muerto mi pana Pero me lo llevo como quiera Justo a la aventura Boogie ¡Vámonos! ¿Si se vino? ¡Oh, si vino! ¡Mira, ahí está Boogie! Boogie Bot Ok, me lo podría llevar toda la partida Imagínate ese reto Me llevo a Boogie Bot hasta el final del juego ¿Desbloquearemos un final secreto acaso? Hola Poppy, ¿qué tal? ¡Ey, no te la lleves! ¡Ay, demonios! Muy bien chicos, han secuestrado a Poppy Y ahora deberíamos cerrar esta puerta Se supone Y después voltear a una de estas puertas Que se supone que esa es la que te lleva al capítulo 3 Así que vamos a comprobarlo chicos Seguramente Oye, por cierto ¿What? ¿Está abierta? ¿Esa es la única abierta? ¡Wow, wow, wow! ¿Si se dan cuenta que estaba abierta? ¡Ni me di cuenta! ¡Solamente entré! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, simplemente chicos Está abierta Yo les juro que no la abrí O sea, estaba abierta Así que vamos a entrar A ver si encontramos Algo sobre el capítulo 3 Ok, ahí vamos Ok, entonces me adentro Oigan, se está viendo todo oscuro No veo nada Pero como que se está escuchando algo, ¿no? Vale A ver ¡Oh! Parece que es real ¡Es real! ¡Es el Plaker! ¡Vaya! Parece que la primer puerta Sí nos ha llevado al Plaker Interesante, ¿verdad? Pero chicos, qué extraño Porque inmediatamente me mató el juego Cuando entré Así que vamos a cargar la partida Y otra vez Vayamos Pero ahora a la siguiente puerta Para comprobar si es real Me voy a llevar de nuevo a Boogie Bot Y recuerda que aquí arriba a la derecha Te voy a dejar un video sobre Poppy Playtime Para que lo veas Ok Se viene Boogie Bot Oye, me está llevando Me está llevando el Boogie Bot Eso es No, 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 no Se cayó, se cayó Eso es Ahí viene, ahí viene el Boogie Bot Perfecto Lo he salvado Está agradecido Abrimos esta puerta De nuevo van a secuestrar a Poppy ¿Vale? Vamos a reaccionar al secuestro de Poppy, chicos Junto con Boogie Bot ¿Dónde está Boogie Bot? ¡No te la lleves! ¡Ay, demonios! Oye, mi Boogie Bot desapareció, chicos Pues me llevo a Catby ahora Ah, mira, ahí está Boogie Bot Apareciste Pues me llevo a los dos, ¿no? ¡Ey, ey! Se adelantó ¡Vámonos! Catby Catby Eso es Ahí viene, ahí viene Espero que llegue conmigo El Boogie Bot y el Candy Cat Al parecer, chicos La siguiente puerta Está justamente aquí Y es esa Por cierto, ¿no bajaron Boogie Bot y Candy Cat, chicos? Los juguetes No importa Ah, y les decía Que tenemos que destruir esta puerta Al parecer con los hacks Para poder entrar por ahí Y por cierto Si no sabes hacer esto Lo agarras Y lo así Lo juntas esto Juntas esto Y ya el puzzle se resuelve Como todos unos cracks Así que ahora que hemos resuelto este puzzle Ahora vámonos hacia la puerta de acá ¿Ok? Ah, mira, ya se destruyó esto solo ¿What? Ni siquiera tuve que destruirlo yo con los hacks Entonces hemos entrado a este cuarto Que, bueno Que nunca habíamos pasado antes A no ser que tú veas todos mis videos Entonces sí Hemos pasado por aquí En un video, recuerda En el que estábamos espiando Al experimento 1006 Y seguramente aquí arriba A la derecha te voy a dejar ese video, ¿vale? Para que lo veas Resulta que en este lugar Hay muchísima sangre, chicos Y la sangre conduce hacia ese camino Y mira, vaya referencia Aquí está Daisy, chicos O sea, este camino seguramente Nos guíe al capítulo 3 Donde está el Play Care Que creo que Play Care Significa guardería de niños Así que vayamos ahora mismo Al capítulo 3 Es a ver si este lugar Nos conduce allá Oh, chicos Al parecer es real Como ya se los había dicho Así que al parecer Estos videos son totalmente reales Vaya Y yo estaba dudando de ellos Muy bien, chicos Ahora que hemos comprobado Que dos de las puertas Son reales Que sí nos conducen al Play Care ¿Qué más habrá ahí? ¿Ustedes no se lo preguntan? ¿Qué cosas? Nos esperan Ahí, junto con Daisy Oh, me agarraron la mano Ayuda Ayuda Ey, eso era mío Devuélvelo Ay, que momi Siempre tan juguetona, chicos Oye, y si me devuelves mi mano La ocupaba para el video De hecho, no la ocupo, ¿verdad? O sea, supone que debería haberlo hecho sin mano Lo de entrar a las puertas, chicos Entonces aquí tenemos a Poppy asustada Vamos, viejo Déjame pasar Necesito llegar al capítulo 3 Vale, chicos Entonces ya nos ha quitado la mano derecha Momi Vamos a jalar esta palanca Y se supone que la siguiente puerta O el siguiente camino por el que tenemos que cruzar Para llegar al Play Care Que es el capítulo número 3 De Poppy Playtime Está por allá Pero ¿Cómo llegaré a ese sitio sin usar los hacks? Porque supone que no debería haber estado usando los hacks Según yo Podemos hacer esto totalmente legal Primero saltamos aquí Después saltamos aquí No, ahí no era Según yo, de alguna manera se saltaba a este lugar Y luego se iba para allá ¿Sabes? O sea, podíamos saltar totalmente legal Pero como yo no sé hacerlo Vamos a usar los hacks Ok, aquí estamos ¿Vale? Supone que si llegamos aquí Tenemos que correr totalmente por allá, chicos En líneas rectas Y cruzando esa flecha Vamos a llegar al capítulo número 3 Algunos me estuvieron diciendo Que aquí se encuentra Daddy Long Legs Pegado en una pared, chicos Pero eso me parece un poco irreal, ¿sabes? Irreal quiere decir fake Ok, entonces solo vamos a continuar este camino Según yo Se acaba el camino más o menos a la mitad, chicos No podemos continuar caminando Así que bueno, vamos a tener que usar también los hacks Para continuar por este bello camino Donde el tren se descarrila Si veo que me caigo Ahí voy a comenzar a usar el hack de volar, ¿vale? Es que no se ve nada Es que no se ve nada Miren Estoy totalmente a oscuras Mira, creo que ya me caí Uy, cuidado Ay, 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 chicos Me caí antes de activar el hack Ok, parece que he buggeado el juego Estoy justo abajo Muy bien, chicos Acabamos de llegar otra vez a la zona central Lo que pasa es que se me había trabado Entonces tuve que reiniciar el juego Porque me quedé atrapado Ahí abajo de ese lugar Así que lo que tenemos que hacer ahora Es ir, pero con la cámara de los hacks Ok Tenemos que irnos así Yo estoy aquí Y me voy a ir volando hacia allá Porque en un momento se acaba el suelo, ¿sabes? Hay un punto en que se acaba el suelo Entonces no me deja continuar Así que nosotros lo que vamos a hacer Es continuar por este camino Cruzar esa flecha verde que está ahí parpadeando Y después se supone que ahí está el playker Pero quién sabe O sea, vamos a descubrirlo en este momento Oye, por cierto Yo una vez intenté subirme aquí Pero no se podía, ¿sabes? Esto es como si fuera piso falso, chicos O sea, no existe Tú no puedes tocar esto Realmente se atraviesa esto Es piso de mentiritas, hagan de cuenta Porque cuando lo toqué Me fui para abajo y me morí ¿Vale? Entonces ya estamos aquí en la flecha Vamos a continuar rectamente Ok Ahí estamos Y a ver si pasa algo Madre santa Mira, parece que es real Ahí está Daisy Eletrofraker No me lo creo Pero espera Antes de que digas que es real O que es falso Antes debemos reaccionar Al video original de Mochia Games Al parecer es un trailer Que hizo él Con mucho trabajo Y dedicación Sobre el capítulo 3 En donde dice Que va a haber una mano amarilla Y va a estar Daisy El monstruo La planta La florecita que vimos Así que vamos a reaccionar A este video, chicos Porque es muy interesante Y vamos a comentarlo, ¿vale? Aquí se supone que estamos en el capítulo 3 ¿Vale? Ahí se ven las vías del tren Está muy interesante La verdad Me gustó muchísimo Ahí está la mano amarilla, chicos Que está confirmadísima Mira, ahí están los tres muertos Bunzo, PJ y los Fuggies Me parece que vi Ok Ahí sale Fuggies Se supone Ahí vamos bajando Un túnel secreto Vale Perfecto Las cámaras Esto Esto ya lo reaccioné en un directo Pero nunca en un video ¿Vale? Así que voy a agregarlo a este video, chicos Para que esté más completo Ahí hay gasolina para el tren Wow Y un letrero de bienvenido de Daisy Wow Wow Simplemente Hermoso Y el experimento 1006 Madre santa Así que tú dime ¿Te gustaría que todas estas cosas Aparecieran en un capítulo 3? ¿Te gustaría que aparecieran PJ Bunzo Boni Y los Mini Hoogies En este nuevo capítulo? No sabemos lo que nos espera Pero aquí a la derecha Te voy a dejar un video Para que lo veas Sobre Poppy Playtime Y aquí a la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? Bye